Los de afuera no son de palo. En el arco, el jugador Silveira, que ya le atajó un penal al número 8 de Peñarol. Lo va a rematar Cepelini. ¡Gol! 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 ¡Carbonero! Ahora sí, el teclado de Pablito lo hizo Cepelini. Peñarol 1. ¡Guanderer 0! Bueno, bien ejecutado, se sacó toda la mufa, hace el gesto como se sacó la mufa. La segunda fue la vencida. Le pegó con Gerarquía al medio, no tenía nada que hacer el arquero. El arquero por un lado, la pelota para el otro. Bien ejecutado, a colocar como tiene que pegarle Cepelini, ¿no? Que tiene esa clase de pegar. La pelota por un lado, el arquero para el otro. Muy bien ejecutado. Le pegó como lo dio Cepelini. Va en ventaja Peñarol. Peñarol 1. ¡Guanderer 0! ¡Guanderer 0! ¡Guanderer 0! Los de afuera no son de palo. Los de afuera no son de palo. Los de afuera no son de palo. Gracias por ver el video.